del sonido a esta hora de la tarde ya a mediodía así que buen provecho a todos los que ya o van a yo tengo hambre yo tengo hambre los días tengo arroz blanco de chelas quizá lo creo de pollo chuleta y longaniza para gary longaniza y chuleta y no te voy a salir barato quiero un fideuá fideuá y eres tú que me vas a llevar no sé lo que es lo sabe deberías roche y lo vende no mi amor no mi amor no tiene que cultura mista tiene que culturizar te no no sé fideuá es parecido para que te entiendas a una paella pero en vez de arroz tiene fideos a no es que yo no soy muy pro las paellas tiene que tu paladar no 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 es que no 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 me gusta no me gusta no me gusta y más con el ándrax tengan cuidado y el viernes te hartó un patimongo ahí abajo es verdad tú no lo viste me encanta me encanta yo nunca había conocido a un heterosexual hombre masculino tan fingidor como tú ya me dice así se supone que lo de fingidor es como más femenino porque tú me dices un pájaro fingidor una mujer fingidora porque tú me dices así miren porque lo eres fuera de la comida estás harto de comer eso estoy diciendo fuera de la comida perdón patimongo yo soy fan de eso me encanta el fan de esta relación hay señores que él tiene que él está buscando su norte porque él es un nuevo se está definiendo él es un nuevo talento y quiere ver cómo la gente lo va a percibir es un nuevo talento como queda miren hablando de nuevo talento como ustedes ven que va la comunicación en república dominicana rumbo al relevo comunicacional tanto en mujeres como en hombres realmente se está trabajando para hacer un relevo de un freddy verasgoico de una maria cristina camilo de una lisset selman de una julie carlos don jochi santos jack natavares milagros maria stella se está trabajando en pro a relevar a esa generación comunicación yo opino que no necesariamente tenga que haber un relevo o que tenga que tenga que existir la segunda parte de ellos no son ellos perdón pero no hablo de segunda parte porque ellos van a estar ellos son ellos en la historia de la televisión de república dominicana o los medios en sentido general ellos tu historia está marcada allí está trillada entiende yo me refiero a lo que hoy en día están en los medios están trabajando para permanecer con ellos yo creo que hay mucha preocupación ahora por muchas cosas que hay ahora mismo porque la era digital ha traído unos comunicadores que tienen pero son comunicadores bueno son un tipo de comunicadores pero yo opino que no hay que tener miedo porque todo al final llega a su lugar al final óyeme bien a ti te van a reconocer no hablo de mí un ejemplo un ejemplo o a mí o a todo mí o a gary en algún momento si si gary por ejemplo no es el más trend ahora mismo da bien no importa pero que yo hago eso que tienen todos los views y toda la vaina eso al final queda en su lado y al final todo vuelve a su lugar yo hago el comentario y la pregunta porque quizás algunos y todo me siempre ha hecho hincapié con el caso de algunas que están más en el momento como una vital y como una yula que se están preparando para permanecer mira yo siempre he dicho que en el medio en todo el tiempo que he estado aquí siempre han existido los talentos desechables es gente que en un momento que durante un mes durante tres meses hasta un año a veces están en la palestra pero que tú te das cuenta que no están dejando nada para para la para para la posteridad entonces es desaparecen así sencillamente entonces a gente que está ahora mismo en el en el batimento y que la gente está siguiendo por o por escandaloso o por por lo que fuese es gente que no va a perdurar en el tiempo entonces esa gente nunca va a ser relevo de nadie de al contrario ellos van a tener un relevo dentro de ocho meses que también va a desaparecer viene otro después entonces expresa desechables así así que ese talento ese joven comunicador ahora mismo que esté ahí joven o mujer u hombre que está ahí trabajando preocupada quizás porque no no estoy dando los números no tranquila sigue trabajando sigue trabajando siguen lo tuyo que lo tuyo va o sea ellos van subiendo en ascensor de manera rápida pero así no baja el ascensor caen en picada exacto miren exactamente nadie lo recuerda al final oito así que rápido llegó rápido sí sí o sea él mencionó un grupo de comunicadores de larga data y yo siento que de ese grupo después de ese grupo hay otra generación si hay otra y después de esa otra generación es que ahora hay una nueva generación emergente porque después de ese grupo que tú mencionaste si tenemos una pamela una misma carolín y ese de otra y también yo el álvaro porque ese de otra porque luego de los mencionado por mí está la de nicauri de la mota está la de tania báez lu garcía ese grupo también y está ahora vino ya en la tercera en la tercera vino con pamela ajá pero es buena también ese grupo de los buenos que comunican bien que van a perdurar pero entonces ya sabemos que ellos han hecho su trabajo y hay muchas que han salido y la que están es porque han permanecido con el tiempo tú mencionaste dos nombres y yo le agregaría un tercero tú mencionaste vital y yulay y yo le agrego yarlene las tres las tres y al enlaces entre los hediondos te hace el batimento a yulay tú le pones el chisme te hace el chisme vital y en alofoque radio te mete lo que sea pero las tres tienen consistencia las tres tú la sienta entonces en contenido tú la sienta en política y te van a hablar tienen algo que dar la siguiente entrevista vital y estudió y yulay se nota también que tiene una preparación que a la mente lo que pasa que ellas saben desde el personaje y hay algunos que son el personaje y que tú lo quita del personaje y no te dan nada hay algunas como ellas que tú le quita el personaje y van a fluir si pero estamos hablando de mencionamos tres muchachas tres vital y yulay y yarlene pero son tres muchachas que tú le ves la condición o sea le le ves las condiciones para esto pero todavía no han hecho la la el la lo que la va a hacer permanecer porque ya podrían desaparecer mañana apenas si están iniciando bueno hay dos están en kindergarten mira hay dos que yo opino que van a perdurar tienen tiempo ya tienen tiempo tienen tiempo pero van a siguen haciéndolo bien y van a perdurar que jessica pereira ajá que es denis peña si por ejemplo por ejemplo esas dos por poner un par de nombres ahí y la parte masculina donde están los varones o yo el lope mira yo el lope moisés salcé y más nadie moisés si es más actual porque yo él es también de que tiene 20 años y hablamos pamela 20 años en 20 años ese grupo tiene 20 años lo que pasa es que siempre son malas mujeres y que ahora están exacto las mujeres por lo menos ahora de un hombre era mucho los hombres de un hombre hay 10 mujeres eso es correcto entonces por eso pero ahora que la mujer se ha impuesto porque antes era freddy corporán fulano eran hombres la cabeza ahora tuve que yagna milagro maria cela está la mujer se fueron imponiendo 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 y ellos hicieron mayoría en la en renombre de sus propios espacios pero en la época de ellas en los hombres dominaban pero una de ellas y cuatro hombres entonces el hombre no es tan considerado para los medios los productores no lo ven como atractivo ahora ahora mismo más es menos llamativo además no es que hay una realidad en los medios son un negocio las mujeres son más negocio que los hombres eso sencillamente es lo que pasa y eso es verdad sí pero debe haber una cuota es que está la cuota porque bueno ya te mencioné a moisés te montiente mente mente a yo yo a yo él y te mencioné y te mencioné a moisés oh mira pero tú mencionaste perdón tú mencionaste don amás pero aunque es dueño de medios santiago matías cabe como una un comunicador que va a perdurar y también está lo que es dueño de medio pero el comunicador como que no lo veo como empresario de la comunicación pero lo veo como un comunicador no lo veo yo yo sí y ha habido una evolución yo opino que sí está bien en él ha habido una evolución como como él se conduce un comunicador como comunicador lo veo como la gran figura de peso que exacto que es un gran empresario y es un tipo que tiene el favor del público del pueblo pero eso tú montarlo monta a santiago solito en un escenario en un estadio la gente lo va a aplaudir todo se vaya abajo la cosa pero el trabajo de comunicador difícilmente lo bueno pero él comunica todos los días es que no es un comunicador tiene su opinión de un tema x siempre no nos podemos llegar a nuestros jefes no no es por eso no no yo lo digo por no no yo no lo digo por eso yo no lo veo como comunicador y wilson ustedes lo ven comunica bien wilson suerte sí claro que sí y wilson es de una generación igual como la de joel porque wilson tiene años dando lo que pasa que es que wilson es una gallina loca como así este muchacho joel es más centrado y lo vemos ahí es wilson es bueno viste en tarima es buenísimo bueno es bueno pero esta gallina loca como que no es como que no es como que tú no ha sentado cabeza como que tú no lo ves como como estable y tú no entonces tú te darías hasta miedo como tengo un evento vamos a llevar a este como y el hijo del cocodrilo pero yo no lo conozco yo no lo conozco no conocen su trabajo ojalá que aparte de lo comunicacional la parte de sensibilidad humana en su trabajo de ayuda es otra cosa ojalá puedan consumir su trabajo entonces habría que ver qué tan figura es ser en santiago lo es en santiago los caballeros lo es habría que ver habría que ver la mención otro hijo vamos a la de hijos en los medios eduardo santos no tampoco aparte de joches bueno él yo creo que él tiene muy marcado lo de comediante y si se dedica full al stand-up ahí es que hay una sombra que dicen que las matas gigantes tú no puedes sembrar una matica debajo de ella porque la sombra no la hace crecer es difícil no le permite crecer entonces lo mismo para la televisión y la radio no pero como stand-up comedy nada más siempre va para un paladón del papá incluso divertido con 8 en la última temporada empezó a bien ser ya las últimos domingos ya estaba él pero escuché ya estaba él igual que antes dice un dicho quien a buen árbol se asoma se arrima buena sombra le cobija esa sombra te permite no te permite a ti crecer es muy fuerte esa sombra lo que pasa con ese refrán va muy bien porque es el hijo de coche se va a respetar sí pero no se va a tomar en cuenta pero no todos son robertico y no exactamente y no se toma en cuenta y aparte roberto roberto fue muy inteligente él se retiró y le permitió al hijo continuar que y que se desarrolle aparte de las condiciones que tiene robertico 8 se va a retirar el día que se muera que ojalá sea dentro de muchos años mira mucho tiene que ver lo que es lo que el público quiere está consumiendo el público y que eso es lo que se le da en esto vi se hizo viral como un cortecito no sé cuándo ya fue que ya fue al show del mediodía pero julie carlos va al show del mediodía y ella me encantó prácticamente enfrentó le dijo en su cara a iván que lo que él estaba haciendo en el show del mediodía no era lo correcto me encantó y pero sin embargo el show del mediodía después de 30 años fue que vino a empezar a ganar premios es que está teniendo unos rating increíble al mediodía porque lo compitiendo incluso con las novelas de antes que tenían unos rating altísimos con esa comunicación que la misma yulica lo le dice no es lo correcto hablar todos juntos decir ciertas palabras esa esa no es la comunicación sin embargo esa es la que le ha funcionado al show del mediodía para mantenerse ahí sí porque ya ni orquestas van como que dice la tele realidad es lo que la gente busca en la realidad lo que pasa es que la señora la señora julie carlos mi respeto para ella 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 estuvo en una época dorada en una época que ya era el top dorada ya era todo después de 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 la señora ahí los mira las señoras de la comunicación las vías 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 no no estoy hablando de de socorro castellano y mi ley de cabral después de ellas vino esta señora vino 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 y estuvo en una época en los 80 que ella era el top de la palabra el top de aquí entonces ella ella fue grande en esa época y en ese estilo y pero aparentemente parece ser que a pesar de de toda su inteligencia ella no 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 ha entendido este la nueva época se quedó rezagada en su en su en su tiempo entonces como esa parte incorrecta eso es lo grande de hochi que ha podido adaptarse a todo lo que así como ya le dijo al show mediodía que esa no es la forma correcta tampoco es correcto que uno se quede rezagado en el tiempo correcto sí pero pero hay pero hay un punto que está muy claro hay un punto que es real lo que ya dice ahora que es el que es lo que está consumiendo el público y lo que le está funcionando y si le está funcionando y van no va a dejarnos que hable uno que hablen todos pero como le digo una cosa le digo la otra si el público es lo que está consumiendo lo que le están dando y hay una cosa que consume lo que esto es cíclico o sea dentro dentro de 10 años todo vuelve a la normalidad y todos esos cacos vacíos todos esos borregos van a desaparecer el río y continúa entonces continúan con lo con lo bueno que será estas muchachas las que mencionamos ahorita que serán ellas un famoso rapero dominicano decano dijo lo real permanece vamos a escuchar precisamente eso que yo comentaba de julie evan es un medio que penetra es un instrumento educativo le está enseñando a las personas que pueden hablar todos a la misma vez y le está enseñando a la gente que pueden discutir e insultarse y le está enseñando a la gente que pueden vociferar y decirle al otro lo que se yo que eso no perdóname ahí está sí pero es que ya no se ha dado cuenta que estamos que estamos que está mal es verdad y lo que dice es correcto lo que dice debería ser así debería pero es que la gente que está consumiendo los medios gente que ni siquiera le en su gran mayoría ni siquiera se preparó ni siquiera es bachiller ni siquiera estudió no todos porque no exacto por eso digo en su gran mayoría la gente que está prácticamente en los medios está saliendo de los callejones que eso no importaría si salen estudiados es gente que ni siquiera estudiado es la gente que consume es la gente que está consumiendo los medios y que está participando en ellos lamentablemente es así en la apertura señora señora juli carlos que usted tiene toda la razón pero hay una realidad que no el contenido era el show me dio un ejemplo que estamos hablando del contenido era montate ahí fernando villalona y hablarte de la actualidad los grandes estrenos todo ahora ya no son los artistas el contenido ahora el contenido son las mujeres las mujeres sin filtro vamos a tirarnos para que amelia allí que la vamos con la aldea a pelear con fogón que yo que el contenido es uno y que antes la televisión era tú te parabas en el micrófono o sea los medios también la radio y tú y tú duraba diez minutos hablando teorizando de una cosa para presentar a alguien ahora no ahora es cortico tanta ya porque eso eso es lo que vende ya el aburrimiento nadie quiere aburrirse mientras más rebuscada era la presentación con más palabras porque tú crees que soy la no está en programas como estos o como este no como este no es radio por por eso porque porque soy la tiene demasiada información y soy la 9 de la que está parada hay que chulo aplauda recíbala no sólo va primero teorizar y hablar de la historia ella no aguanta un programa como ese de que las horas ella aguanta es como lo que está haciendo un segmento porque soy la luna soy la luna verdad sólo no hace un segmento un ejemplo del mañanero de psicología una vez a la semana pero ya ella pero controlan su contenido su nicho pero contenido y otro tipo de targa y otro tipo de publicidad totalmente y eso es un comentario de ella es una hora y yo estos días pero es sabroso perdón no una hora pero tú aprendes es sabroso esa sustancia para ti para mí para gary para nosotros la gente que está cambiando buscando oye esta vieja lo que es esto la pasa yo mira honestamente yo iba no sé para mí yo iba en la guagua y puse y me salió soy la comenzó a hablar soy la duró más de 20 minutos hablando ella sola y ya tú sabes una clase sí pero yo me monto en la otra gente y eso es aburrido para el consumidor de hoy la gente ya ni lee la gente no escucha ni lee no va a ver eso es así o sea que vamos a venir en cuanto al relevo fue como sería el relevo de soy la pollo si tú sientes no así no porque no porque la 20 es el relevo de dejar y ramírez porque el relevo el relevo es como una continuidad escucha lo que gary estás diciendo a ver a ver dile escucha está siendo un símil entre una generación porque él ni la actualidad no aclararle a la gente que lo que gary está haciendo y aclarando de cabellado esas personas ninguno son relevos de nadie que ese es el tipo de gente que es de momento desechable ahora sí me encanta vital y podía ser relevo de una milagrosa hermano que canta que anima que muy que le gusta la gente que conectaba mucho mira sí por lo menos vital y canta mejor que milagro tú hice por la gracia que estamos haciendo de personas de ahora que pueden que uno pueda totalmente porque tú te queda como ok que qué vamos que qué vamos a hacer que haría cosa va a ser un relevo de un yo sé cáceres vamos vamos a hacerlo así y el relevo de jose jari es el de jose jari jari pero luego él dijo de que si melvin es el relevo de jari exacto más no por eso no ahora mismo tú te pones a buscar y tú dices pero que no hay pero con un poquito más de preparación richard por ejemplo ah bueno sí un poco más de tú sabes entiendo hay más preparación yo a yo a richard lo veo más como la señora magda florencio así es relevo de magda pues es que no importa si hombre o mujer verdad no importa verdad lo que él dice por la forma de como gris sí sí no importa sus noticias la forma tan 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 señora de magda y tan dama así sí yo la yo la veo así a denis yo la veo tú 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 has visto que hay muchas comunicadoras que son muy buenas en este país muy 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 buenas pero como nunca fueron como como la como la sensación como que nunca fueron como 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 el objeto de yolanda mañana denise yolanda mañana yo la señora la palabra ella habla muy bien comunica bien espectacular sin mucho batimiento y yolanda mañana yolanda mañana pero estamos hablando de las nuevecitas o esta es una mezcla una pregunta entonces que esta muchacha y de tolentino esta es nadie esta mujer ahora no es corporal esta muchacha un programa así para tolentino debes debe existir en algún momento el sábado es de tolentino y poner a todas esas locas de corporales y sería el final y saura sería el relevo de soy la luna exactamente sí ni más ni más sí sí ella le dice profe de esa hora es una luna y tiene pico de oro y todo todo como así en su forma de comunicar de dirigirse muy bien y todo como así en su forma de comunicar de la ciudad 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 de la